¿Para qué es esto, papá? Tú, agarra, no más carambas. Pero... Mira, tú tienes que ir a vender chupetes a la calle. ¿Qué, papá? Es que vergüenza. ¿Cómo que qué vergüenza? Mis amigos me van a ver, se van a burlar de mí, mis amigas, mis amigos, mis paisanos, mis compañeros, papá. ¿Tú crees que vergüenza es vender? Pero, papá, da rojo. Mira, vas a vender chupetes. Mira, tu zapato también, ¿cómo? Ya está, mírame. Mírame, ya está rompiendo. Cómete aquí, ya vamos a comprar, ¿ya? No, papá. ¿No quieres vender? Ya no importa, papá. Ya, vaya a vender, ¿ya? Mira, ahí está. Y estos son los papelitos. Acá si tú si quieres te sientas o si no le pones y vendes. Acá están los papelitos. Esto te lo amarro en tu mano, ya. ¿Ya, papá? Así, en tu mano. Ahícito, ya. No te vayas a hacer engañar, ¿ah? Los chupetes están contaditos, ¿ya? A un sol, por favor. Ya, 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 ya. Corre, corre, corre. Yo voy a ir a trabajar a la chacra. Necesitamos plata, pues. Ya, corre, corre, corre. Rápido. ¿Qué me va, papá? Suerte, ¿ah? Que Dios te acompañe. Acá es donde que voy a vender mis ricos marcianos. Porque acá viene la gente enamoradiza. Pero lo malo es que no vengan mis amigos, porque si no, qué roche va a hacer eso. Chupete, chupete. Venga, chupete. Ay, no quiero, coche. ¿Qué tal me ven mis amigos escondidos tal vez? Chupete, chupete. Chupete, chupete, venga. ¿Cuántas tanto, chupete? Necesitamos un sabor. ¿Qué sabor quieres? Tengo fresa con chocolate, coco, mango y maracuyá. ¿Fresa? Sí. Mi primer sol. Por fin pude conocer la plata. Mi primer sol es tan brillante el día que ni puedo ver. Sí, es mi primer sol. Chupetes, chupetes, chupetes. No, chupetes. Mi, este es la vecina. Es la vecina. Este es el ruche tremendo. Profiero irme al campo a cocinar. No, es la vecina. Chupetes, vamos a sopar. Esta calor está bueno unos chupetes. ¿Quién vende? Niño, ¿qué te saca? Que todos vendían tus chupetes. Yo también he querido comprar con el único sol que ahí vendí. No, no, no. Digo, con lo que él compraba. No, con lo que me ha dado mi papá. Me había querido comprar. Ver, pero estoy esperando acá. Más bien, hay que esperar. Sí hay que esperar, pero yo quería comprar chupetes. A ver, voy a ver. No toques, no toques. ¿Qué es tuyo? No, es que no se agarra cosas ajenas. Pero mira, está rico, Azu. Yo quería comprar 10 chupetes. Sí hay que esperar, sí hay que esperar. Ya, pues hay que esperar entonces. Amiga, ¿me das dos chupetes? Chupeteras. ¿Qué te ríes? No, yo no vengo. Me estamos esperando nosotros también. Yo también lo voy a esperar. ¿Qué te ríes? Sí hay que esperar. No, yo no voy a esperar. Ya está aclimado. Niño, ¿me vendes unos murcianos? ¿Ahora quién es el chupete europeo? Yo no estoy vendiendo. Estamos esperando más bien para comprar ya el chupete. ¿Quién está vendiendo chupetes? ¿Vendenme? Quiero el chupetito. Nadie se está vendiendo. Estamos esperando más bien. Más bien tú también esperas. Bueno, ¿quién va a estar esperando? No sé, hay que ir ya. Un orejo. Sí, voy. Sí, ya vengo, ¿ya? Estoy siendo muy chocador. ¿Quién va a esperar en estas horas? Por fin ya se ha ido esa chica que me ha hecho perder muchos clientes. Ahora sí voy a vender ya. Chupetes, chupetes. Tendrame chupete, papito. ¿Y a qué sabor quieres? ¿Ah? Que han hecho 12 sabores para papi. Hay que hacerle cuesta. ¿Esto? ¿Qué? Hay que hacer cuesta. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ah? Ahí, gata. Sí, me dio. Pasa, Cone. Uy, por fin le he vendido un pastero. ¡Me ha dado 50! ¡Me he dejado estafar! ¡No! Ya se ha ido también. Ojalá, espera, nomás que no venga la vecina hoy. Porque si no, voy a hacer otra vuelta a perder muchos clientes. Chupetes, 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 chupetes. Ojalá que no venga la vecina porque me ha hecho perder muchos clientes. Además, mis chupetes ya se están aguando. Chupetes. Chupetes, 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 chupetes. Ah, con que tú eras el que estaba vendiendo. Sí, vecina, yo estaba vendiendo. ¿Qué problema? Usted me ha dicho que quería 10 chupetes. Así que yo le voy a necesitar 10 chupetes. ¿Pero cuánto está? Está a un solo. Yo solo tengo 50 céntimos. Mejor ya no iré a vecina y a otro día iré a... ¡Chamare, vecina! Usted me ha hecho perder bastantes clientes. Y además mis chupetes ya se están derritiendo. Y peor me ha hecho esperar una hora. ¡Vecina!